¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí está, ahí está, dos victorias Dos victorias, pero bueno, esa fue repetición Así que vamos a ver También, vamos a ver también Una batalla Pues aquí en directo y a todo color Vamos a entrar, a ver si no esta ya la pierdo Ya llevo dos ganadas, típico que Después de ganar un par Empieza a perder, pero bueno, ojalá que no Ojalá que no sea el caso, ¿no? A ver, vamos a empezar Un hornito El verdugo, pues va a defender bien, pero Híjole Pues seguramente le va a poner algo más, ¿no? Ahí para trabar o no sé No sé, no sé, no sé Vamos a ver con qué complementa Yo por lo pronto me preparo con Valky por acá atrás Híjole, desperdicié mi espíritu Quería curar al verdugo, pero Me pasé de lanza Lo puse tarde, muy muy tarde 84, ¿cómo dices? ¿Cuántos años tarde? Dice el meme 80, no, no son tantos 4 años tarde, 17 años tarde No me acuerdo, bueno, va a montapuercos Primero, primero de hoy Tengo que defender un poquito de este lado Ájales, globito Y furia Vamos a trabarte, papu Creo que el globo no va a llegar Creo que no va a llegar Bien Apenas si su daño mortal Me va a castigar un poquitín Y pues vamos a aprovechar Para ofender también nosotros, ¿no? Probablemente me ponga ahí su Valkyria O algo para defender Así que ahora sí La curación O bueno, el espíritu curativo Va a hacer lo suyo Uy, papá, sí sobrevivió mi verdugo, ¿eh? Bien Bien, bien, bien Me alcanzo a cargar a las arqueras Eso fue fundamental, ¿eh? Vamos a aprovechar el gasto de elixir Hubiera echado el tronco No sé No sé, no sé Bueno Bueno, trabó bien a mi montapuercos Pero al menos ya no tiene estructura, ¿no? Quiero creer que yo voy a ciclar más rápido Así que vamos a ver con Chapacha Como quiera la torre más castigada Es la suya, ¿no? Así que vamos bien Vamos bien No sé si usar al verdugo Pues yo creo que sí, ¿no? A ver si no me arrepiento Si metiera un globazo por el otro lado Pues tengo el rayo Vamos a ver Vamos a ver, Cochapacha Maguito de hielo Vamos a rifarnos otra vez con la Valky Damos mi espíritu sanador Vamos a juntar primero Aquí absolutamente a todos Y vamos a ver si el espíritu sanador Alcanza a hacer lo suyo Sí Sí, sí, sí Le alcanzó a dar un poquito de vida A mi verdugo Quizá no demasiada Pero no me quejo La verdad no me quejo Uf Uf, 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 uf Vamos a tener que usar el rayo Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Me va a pegar Sí o sí me va a pegar Al menos fue nada más en una ocasión Pero no tendría por qué tener su gorro Bien, bien Se alcanza a colar Se podría decir que sí lo tenía Se cuela Y ojo con el verdugo, ¿eh? Ojo con el verdugo Que hizo maravillas, ¿eh? Hizo maravillas Gracias 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 al espíritu Gracias al espíritu Hizo maravillas Ese verdugo, ¿eh? Y aquí ojito Ojito, ojito Porque vamos a empezar a ciclar otra vez Y allá va Allá va nuestro espíritillo Le vamos a cargar absolutamente todo Alcanzamos a meter aquí un rayo riquísimo Y la torre Ojito que ya está súper castigada Y nos vamos a llevar otra vez la victoria Me está gustando bastante este mazo, ¿eh? Yo no soy de ciclados Pero me está gustando bastante Al menos llevo 3 de 3, ¿eh? La verdad es que contento Contento, contento Porque aparte creo que acabo de llegar Acabo de llegar a 6500 copas Estoy en mi máximo histórico 6518 Ahí está Nunca había llegado a 6518 Primera vez Primera vez Gracias a este mazo Gracias al nuevo espíritu sanador Me gustó, ¿eh? Me gustó Me gustó bastante Y espero que ustedes también, sobrinos Si fue así No olviden, por favor Dejarme su like El video por hoy Aquí lo vamos a dejar Tres batallitas Tres mazos diferentes Bueno, me echaron dos globos Pero bueno, creo que sirvió, ¿no? Creo que lo vimos bien Este... Por favor, díganme Si van a probar el mazo O compártanme el mazo Que estén jugando ustedes Con el nuevo espíritu Y a ver cuál es el mejor Sobrinos Por ahora es todo Los veo en la próxima Yo soy el Tío B Gracias por ver Y... Es eso